¿Puedes comentarnos sobre esta nueva apertura, esta nueva inauguración? Sí, claro que sí, estamos súper contentos de hoy abrir un nuevo punto de venta y servicio esta vez en el Mall Aventura Santanita. Estamos muy satisfechos porque este es nuestro quinto punto de venta y servicio. Se suma a los que ya teníamos en Mall Plaza Callao, en Mall Plaza Arequipa, en Mall Plaza Trujillo y Plaza Norte, y además a nuestras dos tiendas de experiencia ubicadas en Mall del Sur y en Mega Plaza. Pero sí. ¿Y qué van a poder encontrar las personas que vengan a este nuevo punto? Justo y a eso. Vamos a encontrar de todo. Hoy y en adelante vamos a encontrar accesorios, desde speakers, desde parlantes, audífonos, baterías, etc. Pero también van a encontrar obviamente celulares y un servicio post-venta personalizado ad hoc a lo que necesitan nuestros usuarios. Desde un cambio de pantalla o desde una revisión de software en general, todo lo vamos a poder encontrar aquí. Pero hoy, por la apertura, tenemos unas promociones y unas novedades muy interesantes que quiero contar. Rápidamente. Las primeras 50 personas que vengan y que por ahí tienen un año en la pantalla, van a poder hacer ese cambio de la pantalla por tan solo 99 soles. Pero no nos quedamos ahí. Las personas que vengan con su Huawei, así como estas personas que nos están acompañando hoy y que están haciendo su cola, van a poder ponerle una mica protectora completamente gratis. Pero no solo eso. Seguimos con más. Más atrás vas a poder ver ahí una paredcita a ploma en la cual tenemos un raspigano. Todas aquellas personas que tengan un Huawei van a poder hacer una fila, mostrar el Huawei, raspar uno de los cuadraditos y poderse llevar uno de los premios que tenemos ahí. Pero seguimos con las promociones, no solamente para las personas que estén haciendo la cola. Para aquellas personas que estén pensando en comprarse un equipo, independientemente de cuál sea el modelo, quizá hoy es el momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque si compran un P30 Pro o un P30 se van a llevar un P20 Lite totalmente gratis. Si se llevan un P30 Lite, un P Smart 2018 completamente gratis. Y si se llevan un i7 2019 o un i6 2019, se llevan de regalo un i6 2018. Como ves, promociones y regalos por todo sitio. Pero no solamente no nos quedamos ahí. Accesorios. Si es que venimos por accesorios y hacemos una compra superior a 200 soles, nos llevamos también regalos. Y si estamos por acá paseando, quizá no vamos a comprar nada hoy, pero nos queremos tomar una foto, aprovechemos hoy. Porque si nos sacamos una foto con el módulo y la subimos a nuestras redes con el hashtag Huawei en Santa Anita, vamos a poder participar por una de las 5 camisetas de la Selección Nacional que Huawei está regalando. Entonces, como ves, tenemos promociones y novedades muy interesantes. Porque además hoy estamos celebrando el inicio de nuestra Super Huawei Week. ¿Qué cosa es el Huawei Super Week? El Super Huawei Week, perdón. Es un momento en el cual nos gusta regalar algo más a los usuarios. Entonces, más allá de comprar hoy aquí el P30 Lite y llevarse un Piesmar 2018, todas las personas que compren ese equipo, el P30 Lite, en cualquier sitio obviamente autorizado, pero independientemente de que sea un operador, un retail, un supermercado o algún punto propio, vamos a regalarles un Bluetooth de Spiegel. Entonces, tenemos novedades y que además se suma al año adicional de garantía que hemos venido regalando ya desde hace unas semanas y que se extiende hasta el 30 de septiembre. Así que, todas las personas que compren el P30 Lite, desde hoy hasta el 30 de septiembre, van a tener el Piesmar 2018, si lo compran aquí, y si lo compran fuera van a tener el Bluetooth Speaker completamente gratis, más un año adicional de garantía. ¿Puedes comentarnos cuál va a ser el horario de atención de este módulo aquí en el mall? Es de 10 a 10, de lunes a domingo. Desde que abre el mall, desde que abre las puertas del mall hasta que cierran las puertas del mall Aventura Santanita, vamos a estar ya ofreciendo no solamente, como les decía, celulares, accesorios, sino también un servicio post-venta clave. Quizá puede ser de que tenemos una compostura rápida, venimos, dejamos el equipo, nos vamos al cine, nos vamos a comer algo, regresamos y ya está el equipo solucionado. Entonces, digamos que queremos ofrecer eso, una experiencia mucho más satisfactoria, mucho más personalizada para los usuarios que nos prefieren y que usan un equipo Huawei. Por último, ¿qué novedades y lanzamientos se venden ahora para Huawei? ¿Para más o menos para fin de año? Al cual, qué bueno que me lo preguntes porque se vienen novedades. Nosotros no paramos, seguimos con todo. Para comenzar, dentro de pocas semanas, yo creo que antes del fin de mes, vamos a inaugurar otro punto de venta y servicio. No te quiero spoilear diciéndote el lugar, pero estemos atentos porque vamos a tener igual novedades, como la de hoy. Vamos a seguir lanzando accesorios, vamos a seguir trayendo relojes, equipos en general. Vamos a lanzar y vamos a continuar con lo que venimos haciendo desde hace años para ofrecer el mayor abanico de portafolio de Huawei a los usuarios locales, no solamente en Lima, sino también en Provis. ¿Puedes hacerles la invitación a las personas o a nuestros seguidores de Info Marketing para que vengan y los visiten en este nuevo módulo? Claro que sí, amigos y amigas de Info Marketing, los invito y las invito a que vengan hoy, especialmente si es que quieren participar de las promociones o en cualquier momento, desde luego, a nuestro nuevo punto de venta y servicio ubicado en Mola Ventura Santa Anita. Es un espacio ideal para poder conocer los equipos, jugar con los equipos antes de comprarlos o incluso tener un servicio post-venta personalizado. No se pierden las promociones, si piensan comprar un equipo, hoy puede ser el día y venir acá puede traerle de regalo otro celular. O sea que muy atentos, sigan con nosotros. Como ya saben, Mola Ventura Santa Anita, estamos ya listos para ustedes.